Música Yo soy María Teresa Pérez, soy oficial de la Policía Municipal, guía de turistas y pertenezco a la dirección del Centro Histórico. Llevamos a los visitantes a que vivan o revivan el Centro Histórico, esa es la idea, ¿verdad? Iniciamos en Casa Ibargüe, que es una casa de la época de la colonia, en 1858, es ahí donde introducimos a las personas a breve reseña histórica, luego les hablamos un poquito acerca del arco de correos, seguidamente nos venimos ya a la avenida Simeón Cañas, llegamos al Parque de Jocotenango, les contamos un poquito acerca de la historia del parque y hicimos presencia, una visita a la Iglesia de la Asunción. La Feria de Jocotenango se deriva de las fiestas que hacían con Jocote, que hacían esta famosa bebida de chicha, esta era una costumbre prehispánica, desde allí inicia... El Centro Histórico